Y dime que, que todo puede ser igual que ayer En mis ojitos se ve todo lo que pasé Mis recuerdos en formato JPG Hace ya unos años que perdí la fe Me echaron el Zeus, pero no piqué La tengo muy cerca, pero no pesqué Aún recuerdo cuando me decías bebé Los paseos por Madrid, tras noches por el parné Pienso en el jornal, currar pa' comer Tirao en la cama, nace nowhere Intenta sonreír estando en mi piel Baby ayúdame, baby tú a mi deque Me mantengo a flote por el estrés Por mis niños blech, por mis muertos blech Me mueve el dinero, no le interés Menea ese culo tumbada en mi flex Baby dame tu mano y vayámonos lejos No perdamos el tiempo, salgamos corriendo Baby tú eres diferente, no eres como el resto Cambia mi vida, sácame de esto Baby dame tu mano y vayámonos lejos No perdamos el tiempo, salgamos corriendo Baby tú eres diferente, no eres como el resto Cambia mi vida, sácame de esto No perdamos el tiempo Como el resto de los p Gracias.